¡Hey buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video de The Pro Man! Digo ah, me equivoqué. El rucho. ¿Qué yo qué he hecho? ¿Por qué es que pasa? ¡Ay no! Queda uno y cuatro. ¿Qué va a ser eso Renzo? Estamos en un video. Sí Renzo. Todas las personas casi nos ven. Sí. Tenemos 50, 60 o 60. ¡Saca el dorado Rodolf! ¡Rol! ¡Saca el dorado! No, no, no. Tengo que hay unos tres. Sí, otros cinco o seis. Ok, ok. Bueno esta no está tan mal. ¡Ahhh pobrecito Luigi! Mi madre Renzo. ¡Pobre! ¿Por qué? Porque perdiste cinco. Ok. Cinco, cuatro, uno. Bueno. Bueno eso es lo que me conviene. Te vas a hacer eso Renzo. Más que lo quiero. También. No, no he hecho nada. ¿Ves? No, no cabe. ¡Uuuuh! ¿Qué? ¿Qué no te gustan los minijuegos? Los minijuegos me gustan a mí. A mí también. A ver sus cuatro, ver sus cuatro, ver sus cuatro. A mí no me gustan los minijuegos. A mí no me gustan los minijuegos. Justo zócalas de suerte. No, no es suerte, pero... Tú eliges moverlo o no. Moverlo o no. 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 Por si quieres que... Que lo mueva y no tiene que... Y el que tiene dos frutas, ¿no? Y ve si no quiere que se mueva. ¿Qué tengo que hacer? Y los tres, y los cuatro sin cifradito. ¿Es practice? No. Es start. ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! ¡Mongo! 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 Sabía que le irán a presionar a ustedes tres. Pero es que no dije nada para que me den tres. No pusieron cuatro, así que... Eso va a poner. ¡No! ¡Mongo! 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 ¡Muchas! No, ya fuera a mí. Ah, no, no. Ah, no. Ah, no, no. Ah, no sé. Fíjate. ¡Sí! ¡Ay no! La fregué. ¡La fregué! Sí. Sí. Vamos a abajo. Tengo algo que no te mueve. ¡Está conmigo! ¡Pero fue! ¡Ah, no! ¡Si! ¡Bien! ¡Ah! ¡Ya fui ya! ¡Yo ya con ella! ¡Oh! ¡El Luigi! ¡Mario! O sea, no entiendo esta cosa ¡Oh! ¡Le van a... le están hablando a Luigi! ¡A mi peor, oye! Espérate. No, ese no me conviene ¡Ah, no! ¡Si, si! ¡No presionaste! ¡Oh, si! ¡No! 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 ¿Quién es Toad? ¡Yo! ¡Pas uno! ¡Oye, tu peor! ¡Tres! ¡Yo voy tres! ¡Tu tercero, tu cuarto, peor! ¡Ah, por lo menos ganó una estrella, oye! ¡No, no! ¡Vamos, Donko! ¡Saca uno, Donko! ¡Donko! ¡Uno, uno, uno! ¡Donko, burro! ¡Ay, Donko! ¡Ay, burro, burro! ¡Saca uno! ¡Saca uno, burro! ¡Bien! 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 ¡Bien, Cracho! ¡Bien, Cracho! Bueno, por buena suerte, solo me requiera que alguien saque cuatro. ¿Por qué? ¡Yo no quiero sacar cuatro! ¡Tampoco! ¡Y tampoco! ¡Que lo saque Donko, burro! ¡No! ¡No, burrito! ¡No! ¡Oh, burrito! ¡Oh, burrito! ¡No! ¡Solo a Donko! ¡Solo a Donko! ¡Y él tenía el de cuatro, cinco, seis! ¡Ay, eso no importa! ¡Oye, hoy se vuelve un montón! ¡No, burro! ¡No, burro! ¡No, burro! ¡No, porque te quitaron algo! ¿Y ahí? ¡Vamos con el cuatro! ¡No! ¡No! ¡No, burro! ¡No, burro! ¡No, burro! ¡No, burro! ¡Sertudo, sertudo! ¡Renzo! 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 ¡Por qué? ¡Yo pensé que era uno real! ¡Renzo! ¡Yo no lo sé! ¡No lo hago así! ¡Hacer así! ¡Es lo bueno real! ¡Magué que estoy muy bueno! ¡No sale! ¡No lo he hecho! ¿Cómo se juega? ¡Ah! Tenemos que... Con el mando tienen que arrestarlo y... Y... ¿Cómo? Apuntas la batalla y tienes que... Y la... Y tienes que apuntar. ¡Ay! ¡Así! ¡Sí, está bien! ¡Lumero práctico! ¡Oh, Luigi! ¡Luigi! ¿Qué pongo, P? ¡Muevelo! ¡Muevelo, Luigi! ¡Apunta la batalla, bonito! ¡Apunto! ¡El menudo A! ¡Apunta así! ¡Apunta la batalla y ya puedes! ¡Donco! ¡Donco burro! ¡Donco burro! ¡Donco burro! ¡Sí! ¡Donco burro! ¡Ya apúrate! ¡Ah! ¡Donco burro! ¡Ya! ¡Ah! ¿Dónde está el mío? ¡¿Dónde está el mío! ¡Ay! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Ey! ¡Apúrate! ¡Nunca de pesos! ¡Apúrate! ¡No, no, no, no!